El skinwalker en las montañas. Hola gato macabro. He sido fan de tu canal por mucho tiempo. Y pensé que era hora de compartir algo que me ocurrió hace unos años. Esto pasó cuando fui a visitar a unos familiares que viven en un rancho en el norte de México. Cerca de la frontera con Estados Unidos. Ellos viven en una zona montañosa. Alejada de todo. Y siempre me han contado historias extrañas de esa región. Pero nunca creí que me pasaría algo a mi. Todo comenzó una noche cuando mi primo y yo decidimos ir a dar una vuelta por los alrededores del rancho. Era invierno. Y aunque el frío era intenso. La luna iluminaba todo el camino. Así que decidimos aventurarnos un poco más lejos de lo habitual. Había algo en el aire esa noche que se sentía pesado. Pero lo ignoramos. A eso de las 11 de la noche. Estábamos a varios kilómetros del rancho cuando empezamos a escuchar unos ruidos raros. Era como si algo estuviera caminando detrás de nosotros. Pero cuando volteábamos no había nada. Mi primo intentó bromear diciendo que tal vez eran coyotes. Pero su voz sonaba nerviosa. Seguimos caminando. Aunque con más cuidado. A cada paso. El sonido de algo moviéndose a nuestro alrededor se hacía más fuerte. Como si algo nos estuviera siguiendo. Pero nunca pudimos verlo. Cuando llegamos a una pequeña colina. Decidimos parar para descansar. Fue entonces cuando lo vimos. En la distancia. Había algo parado entre los árboles. Era una figura humana. Pero algo no estaba bien. Era demasiado alto y delgado. Y sus movimientos eran extraños. Como si no supiera cómo caminar correctamente. Mi primo intentó alumbrarlo con la linterna. Pero en cuanto la luz lo alcanzó. Esa cosa se movió tan rápido que desapareció de nuestra vista en un segundo. Ninguna era normal. Ni humano. El miedo empezó a crecer dentro de mí. Pero mi primo insistió en que no era nada. Nos dimos la vuelta para regresar al rancho. Pero lo que ocurrió después fue lo más aterrador. Mientras caminábamos de vuelta. Comenzamos a escuchar una voz. Era una voz familiar. Como si alguien nos llamara por nuestros nombres. Al principio pensé que era mi tío. Que había salido a buscarnos. Pero entonces mi primo se detuvo en seco. Su cara estaba pálida. Eso no es mi papá. Me dijo casi en un susurro. Lo supe en ese momento. Esa cosa estaba imitando la voz de su padre. Nos estaba cazando. Aceleramos el paso. Pero la voz seguía. Cada vez más cerca. Finalmente. Corrimos hasta que llegamos al rancho. Cerramos la puerta de golpe y nos atrincheramos adentro. Sin hablar. Solo escuchando los ruidos afuera. Era como si algo estuviera caminando alrededor de la casa. Rasguñando las paredes. Susurrando nuestros nombres. No dormimos esa noche. Al día siguiente. Le contamos a mi tío lo que pasó. Y él solo nos miró con seriedad. Nos dijo que no habláramos más de eso. En esa región. Los viejos cuentan historias de skinwalkers. Seres que pueden tomar la forma de animales o personas. Que te llaman por tu nombre. Tratando de engañarte para que los sigas. Nunca los había creído hasta esa noche. Esa fue la última vez que mi primo y yo hablamos de lo sucedido. Pero algo más pasó después. Unos días más tarde. Mientras mi primo y yo estábamos en el rancho. Empezamos a escuchar otra vez esa misma voz. Solo que esta vez no era la voz de su padre. Era la mía. Escuchamos claramente mi voz llamándonos desde afuera de la casa. Pero yo estaba sentado justo ahí. En ese momento. Mi primo y yo nos miramos. El terror en su cara fue suficiente para que ambos supiéramos que esa cosa no se había ido. Y tal vez. Nunca se iría. Esa es mi historia gato macabro. Espero sea tan buena para que le hagas un vídeo. Saludos a toda la comunidad macabra. Hola gato macabro. Soy conductor de camión desde hace más de 10 años. He recorrido casi todas las carreteras del país y visto cosas que la mayoría no creería. Pero hay una historia que me sucedió en 2020 y aún no puedo olvidar. Cada vez que la cuento, parece más irreal, pero te juro que es verdad. Era enero. Transportaba una carga de dispositivos electrónicos por una carretera del norte de México. Era de madrugada y no había ningún otro vehículo en el camino. La noche era oscura y el cansancio comenzaba a hacerme sentir pesado. Decidí parar en una gasolinera vieja y descuidada que conocía de viajes anteriores. Siempre había tenido una sensación extraña al pasar por ahí. Mientras llenaba el tanque, vi a un hombre parado cerca de las bombas. Estaba casi completamente inmóvil. Con un sombrero grande y ropa desgastada. Como si llevara años sin cambiarse. Me miraba fijamente. Con una intensidad que me lava la sangre. Intenté ignorarlo, pero la sensación de malestar persistió. Al regresar a la carretera. Miraba por el espejo retrovisor. Y veía una figura caminando por el mismo camino. No podía ser posible. Era como si me estuviera siguiendo a pie. Manteniendo una velocidad constante. Aceleré para estar seguro. Pero el hombre seguía ahí. Siempre en la distancia. Después de media hora. Las luces del camión comenzaron a parpadear y la radio se apagó. Dejándome en absoluto silencio. Fue entonces cuando sentí un golpe fuerte en la parte trasera del remolque. Me detuve de inmediato con el corazón en la garganta. Bajé para revisar. Y no encontré nada fuera de lugar. No había daño. Ni señales de accidente. Pero el ambiente era pesado. Como si algo me observara desde la oscuridad. Al volver al camión. Escuché un susurro detrás de mí. No te vayas. Quédate. Mi cuerpo se paralizó. No había nadie cerca. Pero ese susurro era tan real como el viento que movía las ramas. No esperé para averiguar más. Corrí de vuelta al camión. Pero el motor no arrancaba. Lo intenté varias veces con las manos temblando. De repente. Las luces se encendieron y el motor volvió a la vida. Arranqué sin mirar atrás. Conduje durante casi una hora. Con la sensación de que alguien o algo me seguía. Justo cuando pensaba haber dejado todo atrás. Una camioneta se acercó en el carril contrario. El conductor se detuvo a mi lado y me hizo señas para bajar la ventana. ¿Estás bien? Pregunto. Sí. ¿Por qué? Respondí. Aunque claramente no lo estaba. Te vi en la gasolinera y vi a ese hombre detrás de ti. El del sombrero. Pensé que te había alcanzado. Dijo. No supe qué decir. Solo asentí con la cabeza. Y el conductor arrancó y se fue. Dejándome solo de nuevo. No volví a ver al hombre del sombrero después de esa noche. Pero desde entonces. Evito esa ruta a toda costa. Esa es mi historia. Gato macabro. Sin duda algo aterrador. Saludos a toda tu comunidad. Y espero puedas compartir mi historia. La cabaña de la bruja. Hola gato macabro. Te escribo porque necesito sacarme de la cabeza algo que me pasó hace unos años. Es algo que no he contado a mucha gente porque todavía me da miedo pensarlo. Todo comenzó en uno de esos viajes con amigos. Nos encantaba acampar. Y explorar lugares abandonados. Cerca de un pueblo que solíamos visitar. Sabíamos de un bosque a unos kilómetros del pueblo. Era conocido por una vieja leyenda de una bruja que había vivido ahí hace muchos años. Pero claro. Nunca creímos en esas cosas. Llegamos al bosque un viernes por la tarde. Armamos las tiendas cerca de una fogata. Y nos preparamos para pasar una noche tranquila. La primera noche exploramos la cabaña abandonada. Fue completamente normal. Luego regresamos al campamento. Nos quedamos platicando y bromeando cerca del fuego. Las historias de miedo no podían faltar pero no pasaba de eso. Sin embargo. La segunda noche algo cambió. Era alrededor de las 3 de la mañana cuando me desperté. El aire estaba frío. Más frío de lo que debería estar. Me quedé un momento quieto. Escuchando. Y entonces lo oí. El crujido de ramas. Sonaba como si alguien estuviera caminando cerca de nosotros. Me levanté lentamente y vi que uno de mis amigos también estaba despierto. Nos miramos en silencio. Ambos escuchábamos lo mismo. Los pasos venían desde el bosque. Justo en la dirección de la vieja cabaña abandonada. Ninguno de nosotros quería admitirlo. Pero sabíamos que teníamos que investigar. Armados sólo con una linterna. Nos dirigimos hacia la cabaña. El camino era oscuro. Y el bosque parecía más denso. Cada paso que dábamos el sonido se hacía más fuerte. Cuando llegamos frente a la cabaña notamos algo raro. En las paredes de madera habían aparecido símbolos grabados. Eran extraños. Casi parecían tallados con garras. No los habíamos visto antes. Y yo estuve seguro de que la noche anterior esos símbolos no estaban ahí. Mi amigo dijo que deberíamos regresar. Pero algo nos mantendría ahí. Avanzamos un poco más. Y fue cuando la vimos. En la ventana. Había una figura. Era una mujer muy vieja. Tenía la piel pálida y arrugada. Pero lo más aterrador era su sonrisa. Sonría de una manera que no era natural. Sus dientes eran afilados. Nos quedamos paralizados. Nadie debería estar en esa cabaña. Nadie había vivido ahí en años. Según lo que nos habían contado. Pero ahí estaba. Observándonos. Como si supiera que estábamos ahí desde el principio. No sé quién corrió primero. Pero lo hicimos todos. Corrimos tan rápido como nuestras piernas nos lo permitieron. El aire a nuestro alrededor parecía más pesado. Como si el bosque no quisiera dejarnos ir. Al llegar al campamento no dijimos nada. Solo nos metimos en las tiendas y esperamos a que amaneciera. Nadie habló de lo que vimos esa noche. A la mañana siguiente recogimos todo y nos fuimos. Ninguno quiso quedarse un día más. Lo peor vino después. Cuando llegué a mi casa esa misma noche tuve un sueño. Soñé con la mujer. Estaba en la esquina de mi habitación mirándome. Sonriendo de esa manera retorcida. Al principio pensé que solo era una pesadilla. Pero cuando me desperté sentí algo raro. Me levanté y al mirar hacia mi ventana vi algo que me congeló el alma. En el cristal. Alguien había dibujado el mismo símbolo que vimos en la cabaña. Estaba hecho con cinizas. O eso parecía. No había manera de que eso fuera una coincidencia. Pero no había nadie más en mi casa. Nunca volví a ese lugar. Y desde esa noche he tenido sueños recurrentes con esa mujer. Siempre aparece en una esquina de mi cuarto. Siempre sonriendo. Pero lo peor es que siento que algún día ya no será solo un sueño. Espero que esto no le pase a nadie más. Y si alguna vez escuchas de una cabaña abandonada en medio de un bosque. Mi consejo es simple. No te acerques.